¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ved. Bueno, anoche se reportó un acumulado de 309,417 defunciones. Y fíjense las ironías. Durante más de una veintena de meses, siempre les he estado diciendo que se cuide, que se protejan. Y bueno, a mi esposa y a mí, la primera semana de enero, pues nos dio Omicron. Así es que ahora voy a decir, tenemos que cuidarnos y tenemos que protegernos. Vamos a empezar. El plan de Dios para nosotros, y esto lo vamos a soportar en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, particularmente en el versículo 16. Y dice, llevaré a los ciegos por caminos que nunca antes conocieron. Los guiaré por senderos que nunca antes transitaron. Y convertiré en luz sus tinieblas. Convertiré los caminos rocosos en sendas totalmente llanas. Todo esto voy a hacerlo porque no he abandonado a mi pueblo. Y podríamos decir que aquí, en el versículo 16, nos está haciendo, pues, un retrato de nosotros. Hay muchas personas que tienen una ceguera espiritual. Otras que a lo mejor pueden vivir con mucho lujo, pero su vida está en tinieblas y sus caminos son rocosos, son peligrosos. Y aquí, el profeta Isaías, por medio de esta profecía, nos está diciendo, hay bendiciones para ustedes, hay promesas. Claro, estas promesas solamente se pueden realizar cuando tú estás bajo la cobertura de Dios. Para aquellos cristianos temporales, para aquellos cristianos de ocasión, pues, esto no aplica, ¿verdad? Vamos a seguir. Nosotros, como pueblo de Dios, necesitamos sabiduría para entender que a lo largo de este 2022, necesitamos la conducción de Dios, porque sólo Él puede hacerlo. Lo que tiene que hacer en su obra, y vamos a escuchar a la Biblia, que nos dice en el Salmo 23.3, es, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y, pues, realmente, este Salmo 23, en su versículo 3, pues, es miel, ¿verdad? Es un bálsamo para nosotros. Hay dos cosas, seguridad y esperanza. Se reflejan en la vida del cristiano, y tienen que ser los elementos básicos para nosotros a lo largo de este 2022. Analicemos el versículo 16. ¿Quién promete? Porque hay promesas muy concretas, y es, los llevaré, no los desampararé. ¿A todos? No, a las personas que estén bajo la cobertura de Dios. Esto nada más aplica para los cristianos que, efectivamente, leen la Biblia, comparten la palabra, asisten a los servicios dominicales, ¿verdad? ¿Qué promete? La promesa la hace Dios. Notemos que el nombre de Dios está permanentemente en este capítulo. Vemos el 8. Yo soy el Dios Todopoderoso. Ese es mi nombre. No permito que otros dioses reciban la honra y la alabanza que solo yo merezco recibir. Y hay muchas personas que se dicen cristianos, que son cristianos de gafete, que no leen las escrituras. Y aquí nos está diciendo, yo no permito que me mezclen con dioses anodinos. Y si ustedes se percatan, siempre en la Biblia, un dios anodino siempre se escribe con minúscula. Y en ocasiones hay personas que se dicen cristianas y te mandan un mensaje. Ay, espero que esta semana Dios te bendiga. Y le ponen Dios con minúscula. A Dios no le gusta que seamos supersticiosos, que tengamos ciertas fetiches y que lo mezclemos con él. En el 5 dice, yo soy Dios, yo soy el creador del cielo, yo soy quien formó la tierra y todo lo que en ella crece. Yo soy quien da vida y aliento a los hombres y mujeres que habitan este mundo. El 6, yo soy el Dios único. Y nos vuelve a hacer el énfasis, no podemos los cristianos andar mezclando al Dios con otro tipo de cosas. Yo te llamé y te tomé de la mano para que hagas justicia, para que seas ante mi pueblo, señal de mi pacto con ellos. Para que seas ante las naciones la luz que las ilumine. Permanentemente en el capítulo está el nombre de Dios. Quienes leen la Biblia se percatan que Dios es el Dios del pacto. El Dios que desciende a la criatura. El Dios que se aproxima a su pueblo. El Dios que viene al encuentro del que no tiene derecho a ser atendido por él. Es el Dios del pasaje. Y es nuestro Dios personal. Es el Dios de la gracia. Y el Dios de la fidelidad. Que se despoja de todo para venir a nuestro encuentro. Este es el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por tanto, cuando voy al Nuevo Testamento y observo la gracia de Dios, descubro siempre que en el momento de gracia hay descenso. Vamos a escuchar la Biblia que nos dice en Segunda de Corintios 8, 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que aunque era rico por causa de ustedes, se hizo pobre. Para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. La gracia es esa dimensión de amor que impulsa a Dios a venir al encuentro del hombre. La mayor evidencia de gracia no es Dios que me favorece. La mayor evidencia de gracia es que Dios está por mí. Escuchemos la Biblia. Romanos 8, 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Y vemos a favor de nosotros, empeñado en nosotros, interesado en nosotros. Y quiénes son nosotros, pues los que están bajo la cobertura de Dios, los que realmente se entregaron y son personas activas en estar leyendo la Biblia, compartiendo la palabra, asistiendo a la iglesia. Dice, este es el Dios de la Biblia, el Dios omnipotente, el Dios glorioso y la expresión de la gracia. Dice en el 6, yo soy el Dios único. Yo te llamé y te tomé de la mano para que hagas justicia, para que seas ante mi pueblo señal de mi pacto con ellos. Para que seas, entre las naciones, la luz que las ilumina. Y en Isaías 7 nos está diciendo, esto quiero de ti, que abras los ojos de los ciegos, que des libertad a los presos y que hagas ver la luz a los que viven en tinieblas. Noten que le está hablando al siervo. Es decir, al Señor Jesucristo en la profecía. Y le dice, yo te he puesto para que tengas gracia. Abras cárceles, saques de prisión a los que están prisioneros y conduzcas en beneficio, en bendición, a los que no tienen. Tú de quién eres esclavo. Tú de qué eres esclavo. Qué vicio tienes, qué adicción tienes, qué maña estás teniendo. Qué miedos estás teniendo, qué limitaciones estás teniendo, qué complejos estás teniendo. Bueno, pues el Señor Jesucristo, Dios para eso lo envió, para abrir las cárceles, las prisiones y que ya no haya más prisioneros, que ya no haya más personas que estén viviendo en tinieblas. El Dios de la Biblia es el Dios de la gracia. El Dios de la Biblia no es el Dios vengativo. Y hay muchas personas que en ocasiones me dicen, no, yo no le creo a la Biblia porque le escribieron los hombres. Pues me está diciendo esa persona con esa expresión que en su vida ha leído la Biblia. Y hay muchas personas que por ignorancia dicen que el Dios de la Biblia es un Dios vengativo. Ya tendremos oportunidad de sostentar el que Dios no es vengativo y lo vamos a ver particularmente en el Antiguo Testamento. Eso sí, no transige el Dios de la Biblia con el pecado. El pecado más pequeño que yo, Jorge Briseño, cometí costó la sangre del Hijo de Dios. Pero yo descubro un Dios que busca a la oveja perdida, a la oveja extraviada. ¿Para qué? ¿Para castigarla? No, para restaurarla. Que busca intensamente a la perdida. ¿Para qué? Para ponerla sobre sus hombros. Dios es un Dios de gracia. Y este Dios que se compromete en gracia con los otros es también el Dios de la soberanía. Escuchemos la Biblia. Isaías 42.8 Yo soy el Dios Todopoderoso. Ese es mi nombre. No permito que otros dioses reciban la honra y la alabanza que sólo yo merezco recibir. El 9. Lo que antes anuncié ya se ha cumplido y ahora les anuncio cosas nuevas que aún están por ocurrir. El Dios de la Biblia es el Dios de la soberanía. Y nos dice Daniel 4.35. Ante él no son nada los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder. Ningún. Ni preguntarle por qué actúa, por qué actúa, como actúa. El cristianismo está adorando a un Dios relativamente pequeño. A un Dios anodino. Y como lo comenté anteriormente. Hay personas que se dicen cristianas que escriben al Dios de la Biblia con minúscula. El cristianismo en lo general coloca a Dios en un lado, al hombre en el otro y dice. Dios hace su parte y el hombre la suya. No señor. Y tenemos como ejemplo a Sarai que le quiso componer la plana a Dios. Y por ese error hoy en este momento judíos y árabes se están peleando. El Dios de la Biblia es soberano. Él actúa, él determina, él decreta, él orienta, él ejecuta. Es nuestro Dios. Descansamos y aceptamos su soberanía. Mira, ¿eres salvo? ¿Tienes seguridad de salvación? ¿En qué descansa la seguridad de salvación? ¿En lo que tú haces o en lo que Dios es? Escucha la Biblia. Segunda de Timoteo 2.19 dice. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y por supuesto que Él sí los conoce. Pero nosotros no sabemos si somos de Dios. Porque hay cristianos inconstantes, hay cristianos intermitentes, que solamente cuando tienen un apuro, tratan de recurrir a Dios para que les arregle su problema. Este soberano está trabajando con cada uno de los que se entregaron y los reconocieron como su Señor y Salvador. Hay muchas personas que venden un evangelio muy barato y te dicen, recibe al Señor y dime nada más. ¿Qué categoría tienes tú para ser el anfitrión de Dios? No se trata de recibirlo, se trata de que te tienes que entregar, se trata de que te tienes que rendir. Porque nosotros traemos una carga terrible y solo el Señor nos puede salvar. Judas 1.24 Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Él está trabajando para presentarte a ti y a mí sin mancha delante de su gloria y con alegría. ¡Qué gran seguridad tenemos! Que yo soy Jorge Briceño Indigno, no hay duda. Sé que he tropezado mucho en mi vida. Eso es verdad. Sé que a pesar de que tengo y quiero un compromiso de lealtad, no lo cumplo. Sé todo esto y muchas cosas más que ustedes no saben. Pero lo que tengo seguro es que el Dios de la soberanía protege mi vida para presentarme sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Pero algo más, este soberano Dios abre puertas que nadie cierra y cierra puertas que nadie abre. Sé que a lo largo de este 2022 habrá cuestiones que escapan de nuestra posibilidad. Que habrá asuntos que hay que resolver para lo que no tenemos solución, humanamente hablando. ¿Crees en el soberano? Nos va a conducir conforme a su propósito. Entramos en el 2022. Y digo, gracias porque tú tienes un propósito para nosotros. Gracias porque tú tienes un programa y un proyecto que va a ejecutar conforme a tu voluntad. Pero algo más. Este Dios no solamente es el Dios de la soberanía y el Dios de la gracia. Es también el Dios de los milagros. Dios, escucha esto. Yo soy Dios. Yo soy el creador del cielo. Yo soy quien formó la tierra y todo lo que en ella crece. Yo soy quien da vida y aliento a los hombres y mujeres que habitan este mundo. Y saben, yo conozco a este Dios. A este Dios de los milagros. Las personas que me conocen saben de mi cáncer, de mi oclusión intestinal, de mi pancreatitis. Y este Dios de los milagros hasta el día de hoy me sigue dando vida. El Dios de los milagros de pronto dice, sea. Y fue. El Dios de la omnipotencia no necesita un curso personal ni un tiempo específico para hacer las cosas. Él dijo, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Fue la luz. Y a lo largo del tiempo Dios ha dicho con la autoridad y soberanía muchas cosas, muchas palabras que Él ha cumplido porque es el Dios de los milagros. El Dios de los milagros de pronto dice, sea. 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 Su palabra es eficaz. Su palabra es digna de creer porque es el Dios de la fidelidad. Hace honor a sus palabras y cumple todas sus promesas. Y lo primero que promete en el versículo 16 es conducción. El camino nuestro es desconocido para nosotros, pero es un camino conocido para Dios. ¿Quién es el que conduce? El que sabe el camino. No solo lo sabe. Él ha hecho el camino. Escuchemos la Biblia. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Él lo conoce. Yo no. Escucha esto. Escucha la Biblia. Juan 8, 12. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él marcó huellas y trazó el camino. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2, 21? Dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. No son pisadas de Dios omnipotente y lejano. Son pisadas de hombre próximo y cercano. Si Dios me mandara caminar por un camino que él traza como Dios, nunca podría andar en él. Pero lo ha hecho como hombre y ha dejado huellas impresas para que no nos desviemos de él. El Señor marca ese camino, que siempre es un camino de comunión con él. Escuchemos la Biblia y vean qué hermoso versículo que vamos a escuchar. Dice Sofonías 3, 17. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. El Señor está contento de ti. Con su amor tendrá nueva vida y en su alegría cantará. El Señor tu Dios está en medio de ti. De los que están lejanos, no. De los que están bajo su cobertura. Y Él está contento de ti. Y canta de alegría. Esto no es para todos. El Señor poderoso junto a nosotros. El Señor salvando, el Señor conduciendo, el Señor gozándose con su pueblo. Hay una promesa más. Nos va a dar camino. Sí. Nos va a dar también fortaleza. Él afirma, yo haré andar. No depende de nosotros. La santificación no depende de nosotros. Nunca seríamos santos por nuestro esfuerzo. Somos santos porque Dios obra en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos santos amargados viven una experiencia de religión, pero no de comunión, no de ese lazo estrecho con el Señor, con ese estilo de vida? No hagas, no gustes, no toques, no vayas, no uses. Este es un fariseísmo. Y hay personas que les gustan estas reglas. La religión no sirve para nada por sí misma. Recuerden, en los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, el Señor Jesús siempre habló de su iglesia. A partir del quinto libro, el hombre desarrolla este concepto que es religión. Nuestra relación descansa en Cristo. Y le podríamos decir, nuestro estilo de vida descansa en Cristo. Y no solo se tiene cuando vienes al culto, lo tienes cuando estás trabajando, cuando estás haciendo cualquier actividad, cuando estás acompañando a alguien, cuando estás con tu familia. Porque Cristo es en nosotros esperanza de gloria. Nos va a dar fortaleza y nos va a dar luz. Dios dice, haré que los tiempos caminen. Han visto caminar ustedes a un ciego y particularmente cuando no trae su bastón, sus movimientos son inseguros. ¿Han estado alguna vez sin luz de noche en su casa o en un lugar ajeno? Muchas veces se va la luz y a pesar de que tenemos muy conocida nuestra casa, nos llegamos a tropezar con algún mueble. Escucha la Biblia. Y Jesús dice, Juan 8, 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios nos va a dar algo más en este 2022. Su promesa es aliento. ¿Necesitamos aliento? Claro que necesitamos aliento. Necesitamos más ser alentados que reprendidos. Nuestro mundo es un mundo inquieto. Pero Dios va a darnos aliento que necesitamos en cada instante y en cada dificultad. ¿Habrá dificultades este 2022? Por supuesto. No olvidemos lo que dice Jesús. Escucha la Biblia. Juan 16, 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí, para que en mí que haya paz en este mundo, afrontarán aflicciones. Pero anímense. Yo he vencido al mundo. Segunda de Timoteo 3, 12. Bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado, fuera y dentro. El mundo no puede coincidir con el cristiano porque son vidas antagónicas. No hay problema que Cristo no pueda superar. Él sustenta los mundos y el universo con su poder. ¿Cómo no nos va a sustentar a nosotros que somos infinitamente más pequeños? Además, está esta promesa. Escucha la Biblia. Santiago 4, 6. Pero Dios nos muestra su amor, más su generoso amor. Como dice la Escritura, Dios rechaza a los orgullosos, pero ayuda con su generoso amor a los humildes. Cuando el pecado abundó, ¿qué ocurrió? Fue superado por la gracia. Y cuando tengamos problemas, no importa cuál sea, puede ser un problema de trabajo, puede ser un problema de familia, puede ser un problema de salud, quizá pueda ser un problema de dinero. Es compromiso de Dios. Y vean qué hermoso, qué hermoso versículo. Cuando sientas que el agua te está llegando al cuello, lee y repite este versículo. Está en el Salmo 91, 15, que dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Esto es para todos, no. Es para las personas que realmente se entregaron al Señor Jesucristo y están bajo su protección. Si realmente llega un momento en que te sientes mal, esto es muy reconfortante. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. De manera que lo único que tenemos es aproximarnos a esta promesa, tomarla por la fe para cada uno de nosotros en este 2022. Van ver la angustia, sí, pero él nos va a responder a los que tenemos fe. Y preguntamos, ¿cómo alcanzar esta promesa? La promesa tiene que ver con un camino. De manera que yo los guiaré por el camino, los haré andar por sendas, cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. El secreto para vivir la promesa en el cumplimiento absoluto es, atención, vivir en Cristo. La vida cristiana no es hablar de Cristo. La vida cristiana es vivir en Cristo. Porque un discurso sobre Cristo en una vida que no vive a Cristo es un contrasentido. El poder del Evangelio es no solamente hablar de un Cristo que cambia y que restaura, sino de un Cristo que puedas tú decir, me ha cambiado y me ha restaurado. ¿A quién? A mí. Experiencia de vinculación con Cristo. Cercanía con el Señor. Necesitamos decirle a Dios, ¿qué quieres que hagamos? Solo así, solo oyendo lo que el Señor quiere que hagamos, tendremos victoria, porque solo en Él está el poder victorioso para nosotros, para nuestras familias. ¿Cuántas veces he escuchado a los padres que me dicen, tengo una hija, tengo un hijo que me salió rebelde? ¿Cuánto tiempo estás orando por él o por ella? ¿Cuánto tiempo? ¿Estás orando y orando por tu hija, por tu hijo? Déjense de quejarse de ellos y mucho menos delante de los de afuera. Manténganse en lucha con el Señor y díganle, Señor, mírala, míralo y restáurala, restáuralo y sálvalo, sálvala. Y solo así puedes ver una familia eficaz. Y tienes que orar por ti. Y venir al Señor y decirle, perdóname, Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. ¿Lo estás diciendo? No, estemos orando más este inicio de año y sobre todo, al cabo de todo el año. No dejemos de orar, aunque no veamos cambios. Hay personas que se acercan al Señor, piden, no ven resultados pronto, no ven resultados exprés, y empiezan a consultar a un sinnúmero de charlatanes. Mi pregunta es, ¿dónde está tu fe? Y no oramos. Si no oramos, vamos a caer en la miopía espiritual que nos hace renunciar a lo final, por obtener lo inmediato. Es la aceptación de su voluntad la que nos va a otorgar la genuina libertad que cargamos. Tengamos la sabiduría de decir, Padre, muéstrame el camino, pero sobre todo, dame el valor para seguirlo. Porque muchas veces nosotros, pues, te presento mi problema y ahí tú resuelve. No, si estamos preguntando, ¿qué quieres que hagamos? Si estamos poniéndonos en la genuina presencia de decirle, muéstrame el camino, debemos de tener también el valor para seguirlo. A veces no nos va a gustar, pero es lo que nos conviene. Oremos con fervor por los que están con ansiedad y certidumbre. Pidámosle a Cristo que les llene de fuerza ante la esperanza de un diagnóstico o el desierto de una enfermedad, o en el quebranto familiar y profesional. No desestimemos de la fe. Yo les pido que desde hoy se tomen la determinación personal de ir al Señor y decirle, Señor, quiero estar más cerca de Ti, quiero vivir a Tu lado, sentir Tu presencia, notar que tomas mi mano en la Tuya, notar que me hace salvar las montañas escarpadas y los caminos difíciles, sentir que Tu compañía es de tal dimensión que puedo verla en cada instante, de mi experiencia personal. Pero si tú no estás en la cobertura de Dios, será muy difícil que lo puedas sentir, que lo puedas notar, que puedas percibir esa cercanía con Él. Necesitamos conocer a Jesús y conocerlo más. Pero para conocer a Cristo solamente es posible acercándonos a Él. No el Cristo distante, el Cristo próximo, el Cristo del encuentro, el Cristo del consuelo, el Cristo de la misericordia, el Cristo de la gracia, el Cristo de la restauración, el Cristo de la esperanza. Solo cuando descubramos a este Cristo y estemos cerca de Él, podremos decir, Padre, Tú eres fiel y yo descanso en Ti. Mi Dios amado, te doy infinitas gracias por la oportunidad nuevamente de poder iniciar, aunque sea tardío, este 2022. Gracias por habernos jurado del Omicron. Señor, necesitamos de Ti, necesitamos de Cristo, necesitamos acercarnos a Ti. Quita toda barrera, quita todo obstáculo, quita todo impedimento para que nosotros podamos gozar de Tu cercanía. Padre bendito, en este 2022 te pedimos provisión y te pedimos protección. Esto, en el nombre de Tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.